1, 2, 3, paro, 2, 5, 6, 7, el rompo, 2, y reparo, 5, 6, 7, conecto, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, el 1, 2, 3, el 5, 6, 7 y 8. No me acuerdo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, un, dos, tres, cinco, seis, siete y ocho y va a decir. Muchísimas gracias a todos.